En esta semana de receso, acá en la ciudad de Cali, receso educacional y en toda Colombia, los jóvenes, los niños están en sus casas porque hay un receso educativo en Colombia. Por eso aprovecha para hacer ejercicio, no te quedes sedentario, haz ejercicio y te ayuda a mantener la salud al día. Maduro desde Siloé, Cali, Colombia, hoy lunes 10 de octubre de 22.